Hola, ¿cómo están? Buen día. Doy gracias al Señor por su vida, por disponer de este pequeño tiempo para escuchar esta lección. El día de hoy veremos la lección número 3, que se titula El hombre creado a imagen de Dios. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Amado y buen Dios, te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque es una oportunidad más que tú nos permites para conocerte y alabar tu nombre. Te pido, Señor, que seas tú quien guíe esta enseñanza, quien guíe cada palabra, Señor, que salga de mi boca, y que seas tú mismo quien la haga llegar a las personas, para que puedan creer en ti, puedan creer en Jesús como el Cristo, y puedan obtener esa salvación tan grande que tú nos prometes a través de él. Te doy gracias, pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar. En Génesis 2.7 leemos que el Señor nuestro Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz, y éste se convirtió en un ser viviente. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. En Génesis 1.28 podemos leer lo siguiente, si me acompañan, por favor. Dice, Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todos los animales que corren por el suelo. El hombre era grandemente bendecido, ya que gozaba de la absoluta presencia de Dios y también de su creación. En el Salmo 8.5 y 6, menciona cómo Dios creando al hombre a su imagen, lo hizo un poco menor que él, y lo puso a cargo de toda la creación, sometiendo todas las cosas bajo su autoridad. La Biblia menciona que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Es decir, el ser humano refleja algo de la naturaleza divina. Pero hay que hablar con claridad al respecto, ya que el ser humano refleja algo de Dios, pero Dios no refleja al hombre. Nosotros no compartimos los atributos únicos de Dios, como su omnipresencia, por ejemplo. Dios es diferente que nosotros. Ahora, al regresar a la historia de la creación, recordemos que Adán y Eva, creados a imagen de Dios, caen en pecado al desobedecerlo. En Génesis capítulo 3, leemos esta historia. Como seducidos por la serpiente Satanás, ellos comen del fruto el cual Dios les había ordenado que no comieran. En ese momento, se abren sus ojos, ellos sienten vergüenza por su desnudez, incluso se esconden del Señor. Al caer en pecado, ellos pierden la naturaleza divina de Dios, quedan separados de él. En Génesis 5, del 1 al 3, podemos ver que Dios creó a Adán a su imagen, para que fuera semejante a él mismo. Pero al caer en pecado, Adán pierde esa imagen. Luego Adán tiene un hijo, y ese hijo lo llama Seth. Pero ahora Seth nace con la naturaleza pecaminosa de su padre Adán. Esa es la condición que nosotros tenemos ahora. El plan de Dios consistía en que la tierra se poblara con seres a su imagen. Sin embargo, el ser humano, en su rebeldía y desobediencia, pierde esa imagen. Ahora poseemos una naturaleza pecaminosa, la cual nos hace necesitar de Cristo, de un salvador, para poder volver a gozar de la presencia del Padre. Sin embargo, la buena noticia es que aún hay esperanza, y la imagen de Cristo no fue totalmente destruida. Para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo nos está santificando a la imagen de Cristo, para que un día seamos una viva imagen de la naturaleza de Cristo, llenos de todas sus perfecciones. En esta pequeña lección aprendimos que en nuestra condición no podemos estar con Dios. Somos seres pecaminosos y necesitamos de un salvador, de Jesús como el Cristo, para que sea Él quien nos acerque al Padre. Y nosotros, creyendo en Él, podamos tener ese Espíritu Santo, quien nos perfeccione hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesús. Para terminar esta lección vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias, Señor, porque a pesar de nuestra condición, de nuestra condición de pecado, en tu amor y bondad, podemos volver a ti mediante el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos haces oportunidad, y tú haces nuevas todas las cosas, y eso incluye nuestro corazón y nuestra vida. A ti sea por siempre y para siempre toda la gloria y la honra, la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.